¡Claro! ¡Y es! ¡Ahí está! ¡Tototototot! ¡Ahí se viene! ¡Claro! ¡Y está! ¡Oye, qué bonito! ¡Perdón la gente de Reconcha Chévere! ¡Estamos ya compartiendo y tomando nuestra rica cervecita! ¡Nosotros aquí en el escenario! ¡Se viene! ¡El siguiente éxito maestro! ¡Eso! ¡Vamos a bailar con este golazo! ¡Qué rico! ¡Epa! ¡Ey! 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 ¡Sigue la rumba! ¡Y poniéndose el día de hoy invitarte! ¡Reyes de la cumbia! Sale el sol por la mañana, mire en tu ventana, mis penas de amor Sufrir, llorar, por un amor que no comprende Penas, tan solo penas Me ha dejado tu amor Penas, tan solo penas Me ha dejado tu amor Y si algún día me voy a envasear En el cielo, yo te espero Y ven con nosotros allá, viviremos En el cielo, yo te espero Y ven con nosotros allá, viviremos ¡Eso! 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 Toma, que toma, 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 toma Cuchela Y salud, saluda para mi gente cervecera ¿Dónde está mi gente bailadora? ¿Dónde están los chicas solteras esta noche? Levante la mano, arriba, 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 arriba A las solteras, solteras Solteras, solteras, manos arriba Solteras, 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 manos arriba He dicho solteras, no sordas Ahí están hay, están bonitos, por supuesto ¿Dónde están las chicas vírgenes? Ay, exacto. ¿Oye qué? ¿Oye qué? Ay, Dios mío, ¿qué ha pasado? Ahí está. Salud para las tres, San San Teresa. Para el señor Elizabeth, para la gente maravillosa. Para Nicole, la gente de Santanita. Para Elía, para la mía, la gente. Vía, mi tarde. Feliz cumpleaños para ti, cielo. Y ahora, seguimos con la rumba y el sabor. Reyes de la cumbia. ¡Eso! ¡Dale, dale, dale! Otra encina más. Te canta, vayan, listo. ¡Sabor! ¡Oíste! ¡Sabor! Ahí, abducción. Lo mejor en mi video. ¡Rampito Coronel! Y ahora, a bailarse dicho. Escucha. Y salud. ¿Dónde están las cervezas? Arriba, arriba, la cervecita. Arriba, arriba, arriba. ¡Ahora, ahora, ahora! Esta muchachita, ¿dónde andará? ¿Dónde está tu amor? ¡Sabor! Esta muchachita, ¿dónde andará? ¡Eso! ¡Oíste, oíste, oíste! ¡Eso! ¡Eso! Enamorado me quedé de tu sonrisa Cuando me diste el primer beso Enamorado me quedé de tu sonrisa Ahora que viene estoy He perdido ese cariño Era mío Los jugos están acariciando un beso sin tu amor Los jugo están acariciando un beso sin tu amor Una gatita que le guste Como todos los chicos a la bella Oye Garrido ¿Dónde está la gatita? ¿Dónde está la gatita? Son Dunguera ¡Eso! ¡Feliz cumpleaños cielo! ¡Y Amabé se ha dicho eso! ¡Eh! 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 ¡Epa! ¡No ya nos giramos con la ruta! ¡Vaya el risco! ¡Díselo! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Me quiero tanto! ¡Me quiero tanto! ¡Me quiero tanto! ¡Me quiero tanto! ¡Qué bonito es mi vida! ¡Viene así! ¡Venerte ser eso de mí! ¡Y Amarete por decir! ¡Mis ojos! ¡Son para quererte! ¡Son para adorarte! ¡Y una eternidad! ¡Mis ojos! ¡Son para quererte! ¡Son para adorarte! ¡Y una eternidad! ¡Eres la risa de mi vida! ¡Te quiero tanto! ¡Te quiero tanto! ¡Vaya amor! ¡Te quiero tanto! ¡Vaya amor! ¡Samón! ¡Y eso! ¡Eh! 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 ¡Llegaron los invitados! ¡Cielo, eh! ¡Ay, esa que hermosa canciones! ¡Qué tremenda representación musical, tremenda melodía!